Es muy importante que ustedes jóvenes siempre mantengan esos sueños y ese dinamismo en el estudio. En este momento se va a hacer la entrega de aproximadamente 40 becas a aquellos jóvenes con un alto rendimiento académico y con un ingreso económico el cual no les podría permitir continuar sus estudios en una universidad. También tenemos a aquellas personas que han sido beneficiadas a través de convenios, como lo es el convenio con el Infravenx, el convenio con la Grupo Lorena y el convenio que tenemos con Acedin. Tenemos becas 100%, becas 50%, beca 3 cuartos, tenemos becas con descuentos del 10% en base a las necesidades que se han podido identificar en las visitas domiciliarias que se han realizado. Hola, mi nombre es Christopher Ventura Romero. Me siento muy feliz y muy honrado a la vez por la beca que me han otorgado. Es una beca 100%. El proceso que llevé para esta beca es primero solicitar y cumplir con los requisitos en bienestar estudiantil, luego los coordinadores hacen una visita domiciliaria para ver si cumples con estos requisitos y también tener un CUN mayor de 8.5. Quizás si no hubiera tenido la oportunidad de obtener una beca, quizás no hubiera estudiado porque es muy difícil para la sociedad que tenemos hoy. Mi nombre es Stephanie Yamilet Egos Mendiola. Me siento bastante feliz porque la universidad me está dando lo que es el beneficio de estudiar la carrera de licenciatura en Mercadotecnia. Fue un proceso bastante largo pero que tiene su recompensa porque en ese día tuve la oportunidad de obtener mi beca al 100%. La verdad mi familia está súper contenta porque no me quedaría estancada en mis estudios sino por el contrario tendré la oportunidad de en un futuro ingresar como licenciada en Mercadotecnia. Gracias. 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 Gracias.